Se les pediría, en este momento vamos a dar inicio. Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión número 11 de la Comisión Edilicia de Deportes, hoy 17 de diciembre del 2020, siendo las 10 de la mañana con 8 minutos, damos por iniciada esta sesión. Voy a fungir como secretario, haré la lectura. El primer punto es el registro de asistencia y declaración de quórum. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Salvador Mora López. Aquí está presente, no se atrizó la imagen, pero ahí está. Blanca Estela de la Torre. Presente. Víctor Samuel de la Torre. Presente. Bertelena Espinosa. Presente. Demetrio Tejeda Melano. Presente. José Antonio Becerra González. No está. Entonces, estamos presentes seis de los siete integrantes de esta comisión, por lo tanto, hay quórum para llevarla a cabo. Comentarles que nos acompaña con nosotros la licenciada Mónica Orozco Flores, quien estará aquí para exponer y contestar algunas dudas que tengamos. El punto siguiente es la propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. El punto número tres, petición por parte de la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, donde solicita apoyo económico para el atleta César Daniel Gómez Ponce, quien participó en el campeonato panamericano de campo traviesa, cross country, que se llevó a cabo en Canadá en el mes de febrero del año en curso, logrando colocarse en cuarto lugar del continente y tercer lugar norte, Centroamérica y del Caribe. Punto número cuatro, oficio suscrito por la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, donde solicita que la Comisión de Deportes analice los siguientes asuntos. Inciso A, establecer espacio físico para la práctica deportiva de Salto con Garrocha. Inciso B, contratación bajo prestación de servicios para el entrenador Francisco Montano, para dar inicio a la Escuela Municipal de Salto con Garrocha a partir de enero del 2021, la cual estará coordinada por el licenciado en Educación Física Miguel Ángel López, promotor deportivo. Inciso C, presentación del proyecto de Salto de Longitud en el mismo espacio que sería la Escuela de Salto con Garrocha. Punto número cinco, puntos varios. Y punto número seis, clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo. A favor. A favor. Gracias. Bueno, entonces comenzaré para explicar el punto número tres. Si recuerdan, desde que se revisó el presupuesto para el 2020, se veía la posibilidad de dar un apoyo económico a todos aquellos participantes que estuvieran o tuvieran algún lugar en las competencias que en el municipio se registraban o se registraban en fomento deportivo. En este año, por cuestiones de pandemia y demás, la única persona que participó y logró algún lugar fue este joven, Daniel Gómez Ponce, quien obtiene este cuarto lugar en el continente y tercer lugar en el área norte-Centroamérica y del Caribe. Si recuerdan, ¿por qué pasarlo a través de la comisión? Porque necesitamos un punto de acuerdo, sería acuerdo de comisión, no es necesario que suba al pleno, pero aquí quedaba la disyuntiva en relación a los que participaban de manera en el extranjero. Si recuerdan, el doctor Demetrio mencionaba que por las personas que tienen que desplazarse al extranjero, tan solo cuestiones de viáticos y demás, pues el monto fuera un poco mayor, porque normalmente para un tercer lugar está una tarifa o una cantidad de mil pesos para un tercer lugar. El doctor Demetrio en ese momento proponía cinco mil pesos, que fuera el apoyo para estas personas, en reconocimiento pues por el esfuerzo que hacen. La propuesta es, si vemos a bien, como punto de acuerdo de la comisión, que autoricemos otorgar esos cinco mil pesos de apoyo para este atleta que logró esos lugares. Y la cantidad, repito, fue como propuesta desde ese momento, ya que sus gastos, recordemos también que ahora los gastos de participación pues se vieron afectados por otro tipo de factores, que no sé, el uso de gel, los cubrebocas, otro tipo de gastos más. Entonces, lo pongo, si lo ven a bien de esa propuesta, retomo, en su momento se había dialogado y quedó como una plática que cuando se diera el caso, ahora pues para bien se dio, ya que se obtuvo el reconocimiento como tal. Y lo pongo a consideración de la comisión, si están de acuerdo que otorguemos esa cantidad o ustedes propongan si es una cantidad menor. Pero retomo lo que en ese momento se platicó. ¿Doctor Demetrio? No, pues básicamente decir que es una cantidad adecuada, tiene muchos gastos, de repente inclusive hasta algunos que ni siquiera contemplamos aquí. Y creo que es un, pues es un lujo tener gente que esté en el top ten del deporte. Y como ayuntamiento es interesante seguirlos apoyando lo más que podamos. Gracias. 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 Chava. Sí, Chava. Tu micrófono está apagado, Chava. Tengo problemas de conexión, espero no se interrumpa. Yo nada más tengo una duda. Este, no sé las partidas presupuestales, de qué manera están configuradas, Arturo. Porque, pues sí tenemos muchos talentos en el municipio que requieren de, del apoyo. Hoy, yo, para seguir sus competencias, para seguir las partidas presupuestales. Este tipo de apoyos y con estas cantidades. Lo de ahorita, pues yo lo voto definitivamente a favor. Entre más podamos ayudar a la gente a que siga destacando en el deporte y poniendo el nombre de Tepatitlán en los primeros lugares, pues qué bueno, ¿no? Y ojalá y surjan muchos talentos de esa naturaleza, de ese tipo. Pero, sí sería importante prever el apoyo a los demás. Obviamente, lo pongo aquí y lo comento porque desconozco cómo está el tema del presupuesto. Yo sé que siempre Fomento Deportivo anda batallando un poquito por el tema de los dineros. Entonces, pues sí valdría la pena, si es que no se ha considerado, considerar esa parte nada más. Antes de dar la palabra al regidor Víctor, comentar. Primero, sí contamos con suficiencia. De acuerdo a la partida, es la partida 4-41. Y efectivamente, lo que menciona Salvador, si recuerdan, hemos mencionado fortalecer el área de todo lo que tiene que ver con deporte. Cuando estuvimos revisando el presupuesto, salían algunos comentarios de fortalecer, en caso de que hubiese algún, una vez que iniciáramos el ejercicio fiscal, algún remanente o algo, fortalecer tres grandes aspectos. La cuestión de la obra pública, la cuestión de los servicios municipales y la cuestión del deporte. Entonces, sí, ojalá se pudiera aumentar un poco más. Y en su momento, pues, para premiar a estos jóvenes, porque hay muchas personas que lo solicitan. Ahorita, si existe la partida, ya está presupuestado en la partida de incentivos económicos a medallistas. Tenemos proyecto y partida. Por eso, solamente subiría, no subiría, perdón, a sesión, solamente con el acuerdo. Víctor. Sí, gracias Luis Arturo, buenos días. De mi parte, comentar que sí, es muy importante darles apoyo a todos esos deportistas. Pues yo en un tiempo viví esa situación. Se batalla mucho para crecer, son días de estudio, de trabajo. Igual sales a competir al mismo estado de Jalisco, incluso a otros estados del país. En mi caso, me tocó estar en Monterrey, Querétaro y Michoacán. Y obviamente no había recursos como tal. Sí hubo un apoyo en su momento de camiones de transporte, que a lo mejor en el municipio también podemos hacer algún tipo de traslado dentro de lo que se tenga a la mano, ¿no? Pero sí había nada más el camión de apoyo en ese sistema para el traslado a Monterrey. Y, pues de mi parte, sería otro punto. A lo mejor, pues ya sé que no hay mucho dinero, pero se batalla para ir a estudiar, para pagar, obviamente, los pagos de donde vas a estudiar. Igual tenemos las escuelas en el municipio. No sé qué tantos talentos estén saliendo de con nosotros mismos que se estén apoyando en el municipio. Pero sí darle para adelante. A lo mejor alguno que tenga escasos recursos y tenga la fortaleza física, vamos, para darle para adelante. Obviamente, casi siempre van los que más lana tienen, ¿no? Pero a lo mejor darle la oportunidad a alguna, como un tipo beca, a alguna persona, que tenga un talento especial para que siga adelante y no quede un sueño frustrado. Es todo de mi parte y, pues, estoy a favor del punto. Gracias. Sí, gracias, Víctor. De hecho, ese concepto, como beca, esa es la palabra tal cual. Generar un monto para becas debidamente cuidados para esas personas que, pues, en su proyecto deportivo necesitan el apoyo. No sé si hay alguien más que quiera aportar. Ok, entonces, si estamos a favor de dar un apoyo económico del proyecto Incentivos a Medallistas de la partida 441, al joven atleta César Daniel Gómez Ponce por la cantidad de 5 mil pesos, favor de manifestarlo. Yo estoy a favor. A favor, maestro Luis Arturo. Gracias. Entonces, unanimidad de los presentes. El punto siguiente, el punto 4, recibimos oficio por parte de la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, donde solicita analicemos tres asuntos. Los voy a explicar y luego después ya, si tenemos alguna inquietud, Mónica nos hará o nos aclarará las preguntas que tengamos. Voy a juntar la exposición del inciso A y el inciso C, uno que tiene que ver con establecer el espacio físico para la práctica del deporte del salto con garrocha y en ese mismo espacio, lo que es el proyecto de salto de longitud para que quede ahí. Si recuerdan, se construyó una pista de salto con garrocha en la unidad deportiva El Pipón. Tuvimos un evento de exhibición, el cual a través de la comisión autorizamos que se les apoyara para pagar algunos gastos. Por ahí estuvimos presentes en algún momento acompañando el evento. La requeridora Betty estuvo ahí todo el día. La idea es, la sindicatura nos está apoyando en elaborar un convenio. La idea es que en enero lo llevemos a término para que la escuela quede de alguna manera en su espacio físico definido como tal. De repente se puede prestar que como es un área resguardada, que está circulada de alambre y alguien puede utilizarla de repente como bodega. La idea es que a través del convenio, tanto en el formato de cómo se va a trabajar, más el espacio físico quede debidamente reclamentado, que es para salto con garrocha. También por el cuidado que esto repercute. Esa pista, por el material que tiene, pues no se puede pisar con zapatos. Sabemos que la unidad deportiva El Pipón es una unidad casi 100% futbolera. Pues si alguien entra con sus taquetes allá a pisar la pista y demás, pues puede ocasionar un daño. Pero al mismo tiempo veíamos la posibilidad y lo platicábamos ahí con las personas que vinieron del país, varias personas, que en la parte poniente de la pista de salto con garrocha se pudiera aprovechar para un espacio de salto con longitud. Ya tenemos una infraestructura resguardada y la petición en concreto es, uno, que se delimite ese espacio físico de salto con garrocha como tal, a través del apoyo que nos están dando en sindicatura para generar el convenio. Y el inciso C, que elaboremos un proyecto y buscar los recursos para que se haga el salto con longitud o salto de longitud. En el mes de enero se nos presentaría ya con números cuánto cuesta el realizar el mamposteo. Es una especie de fosa, lleva cierto tipo de arena. Pero queríamos la nuece de ustedes para poder pedir a Proyectos, de hecho Proyectos ya tiene avanzado cuestiones de diseño arquitectónico, pero que finiquitara con cuestiones de costos y poderlo entregar a Tesorería para que lo consideren ya para enero, una vez que lo revisemos, analicemos, pues si lo vemos a bien, llevar a cabo la ejecución en ese mismo espacio hacia la zona poniente, salto de longitud, lo cual ese espacio fungiría para dos escuelas principales, salto de garrocha o con garrocha y salto de longitud. Entonces, si me permiten ahorita, si vemos a bien autorizar para que Mónica nos exponga un poco más de estos dos, el inciso A y el inciso C, y después entraría al inciso B que tiene que ver con cuestión laboral. Entonces, si están de acuerdo para que Mónica nos exponga un poco más, gracias. Mónica, bienvenida y si nos, por favor, nos exponga. ¿Comparto? Sí, sí, por favor. Yo voy a agarrar la cámara para que no se... Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Entonces, anulando la petición o la explicación del regidor, comentarles que con autorización y venencia de la presidenta municipal y el apoyo económico del particular, el señor Francisco, se hizo la creación de una pista de salto con garrocha a beneficio de los deportistas de Tepatitlán, que tenemos dos en la actualidad ahorita y otro chico que ya se incorporó a entrenar o está entrenando. Comentarles que precisamente para aprovechar ese espacio, ya me di a la tarea como la sesión anterior de comisión, se comentó que íbamos a pedir el proyecto a obras públicas para el salto con longitud y ya lo tengo en físico la parte arquitectónica y en ese mismo lugar pudiéramos ampliar lo que es triple salto. Entonces, comentarles que en ese espacio, a futuro, se puede entrenar salto con garrocha, salto de longitud y triple salto. Solamente tendríamos que adecuar la parte de la fosa. Comentarles que está entrenando ahí el entrenador Francisco Montano, pues es pagado por lo particular. Aquí les presento ya el diseño arquitectónico que me hizo favor obras públicas, que estaría, esa sería la parte de construcción. Y estaríamos en posibilidad de ampliar disciplinas deportivas a nuestros atletas tepatitlenses, que estarían coordinados con el prometor Miguel Ángel López a través de la escuela municipal que se encuentra ahí en el Pipón. Destacar que estas disciplinas son totalmente de alto rendimiento. Entonces, tendríamos pocos atletas, en realidad, trabajando en esas disciplinas, pero obviamente con un trabajo arduo de todos los días, dado que esas disciplinas requieren un aspecto físico mayor y pues no tendríamos los 40 o 50 atletas. Tendríamos 4 o 5, pero de alto rendimiento. Entonces, por eso es la inquietud de establecer ese espacio físico para que se pueda lograr año tras año el aumentar los atletas en estas disciplinas. No sé si con eso quedó más claro. Hola, bueno, bueno, sí se escucha. Adelante, Víctor. Ah, nomás me quedé yo con una duda. Ya ves que estás comentando sobre las capacidades del mismo espacio que se pueda asignar. Se va a dar como un tipo de escuela. Estás comentando que hay ahorita dos y un tercero. Yo creo que ya tienen la condición física. Vamos para escalar, vamos para competir. Entonces, ¿habrá niños o adolescentes en esa área en su momento trabajando a la par o cómo funcionaría? Esa es mi pregunta, mi duda. Mire, el proceso de esas disciplinas entran en una etapa de ya entre los 11 o 12 años en adelante. Entonces, sí es importante que las personas que les interese empiecen a practicar la parte del atletismo que sí se trabaja en el pipón ya con instructores, que se les da el acondicionamiento físico, la fuerza y todo eso, y que se lleva un proceso. Por eso la parte de que el promotor Miguel Ángel López, y que obviamente sabemos de su capacidad y de sus logros, pues es el entrenador precisamente de César Daniel que ha llegado a grandes logros actualmente, ir enfocando e ir buscando atletas específicamente que puedan diseñar o participar en esas disciplinas, ya que esas disciplinas implican fuerza, elasticidad y otras condiciones que no nada más es de fondo. Entonces, sí tendríamos la posibilidad de ir y comentarles que han ido atletas a calarse, a intentarlo, pero son unas disciplinas muy duras que requieren mucho entrenamiento. Y nos ha comentado el profesor ahorita Paco, que pues desisten, van una semana o dos y desisten. Entonces, yo lo que quiero decirles es que quizás si logramos tener cinco atletas, son cinco atletas de alto rendimiento que nos van a dar en el futuro muchas medallas para el municipio y para Jalisco, comentar que Diana Romero pues es seleccionada a Jalisco, representa a Jalisco como tal, entonces nosotros tendremos un semillero dado con esta pista de poder dar más atletas al municipio y a Jalisco, y de ahí pues a México. Ok, gracias Mónica. Al respecto, Mónica, quisiera comentar, primero, o sea, qué bueno que se esté pensando en tener una infraestructura de este tipo, porque Tepatitlán tiene muchos talentos, desafortunadamente a veces no se encaminan a las personas que tienen habilidades deportivas en algo específico, como en este caso lo que es el salto de longitud y el triple salto. Yo pienso que esto va a ser un parteaguas, porque ahora sí, poco a poco vamos a ir teniendo en las escuelas a muchas personas que se van a ir captando, sobre todo por nuestros promotores deportivos, van a ir viendo que hay gente que tiene ciertas cualidades físicas que requiere este tipo de disciplinas, porque hay potencias físicas que son específicas de trabajar en algunos deportes, como es el salto, este salto, el salto de longitud y el salto triple también, y sobre todo se tiene que trabajar mucho con la técnica, pero ya después se va a estar viendo cuáles son los requisitos para que ya tengamos gente que vaya trabajando en este sentido. Yo soy optimista y yo pienso que aparte de esos cinco vamos a tener una escuela después, porque va a haber varias personas que cuando uno se echa una vuelta de repente a las diversas escuelas primarias que tenemos aquí en Tepatitlán y luego las secundarias, nos damos cuenta que hay habilidades que son innatas y que no hemos tenido el lugar adecuado para trabajarlos. Para mí se me hace esto un parteaguas en lo que es Tepatitlán relativo a lo que es el salto de longitud y aparte el salto triple y yo creo que vamos a destacar también en este asunto deportivo. Yo le auguro un futuro muy bueno y sobre todo pues que vamos a tener otra rama deportiva que nuestros instructores van a poder canalizar a los talentos deportivos y trabajarlos en otro rubro donde muchos municipios no tienen competidores y qué bueno que se puede hacer este tipo de trabajo ojalá y se intervenga mucho para que el proyecto quede de una vez ya profesional en el sentido que cuando horas públicas lo construya que sea con las medidas y las adecuaciones necesarias y no hacer ampliaciones posteriores sino que dejarlo ya listo para que quede para que puedan entrenar en un lugar similar a donde van a competir. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Chaba? Sí, gracias. Una disculpa, llegó aquí un auditor y me desconecté un poquito del tema y no sé si lo comentaron pero sí quiero preguntarlo. ¿El costo de este proyecto de cuánto es aproximadamente? De hecho, mencionaba que si autorizamos que se inicie en enero no lo presentarían del costo ya numéricamente. No tenemos ahorita porque había que ver exactamente cuántos metros de mamposteo son, cuántos metros cúbicos de la arena que se necesita y el espacio de resguardo o servidumbre. La idea es que así en la premura de tiempo arquitectónicamente lo conocieran con acuerdo de comisión turnarlo hacia obras públicas para que nos lo cuantifique y presentarlo en enero. Ellos hablaban aproximadamente de un costo sobre 280, 300 mil pesos hablando de todo ya como tal. Que se pudiera abaratar al entrar si es obra administrada por obras públicas, la cuestión de maquinaria y demás. Pero eso lo tendríamos ya en enero ya cuantificado. Aquí me surgen una serie de preguntas que vienen a converger en el mismo asunto. Actualmente están entrenando los de salto con garrocha ahí y técnicamente esta pista es la misma, la que se utiliza para una cosa y para otra. Simplemente se ponen y se quitan algunas 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 cosillas por ahí, ¿no? Este pero la inversión que ahorita hay para el tema del salto con garrocha creo que la hicieron los que están ahorita entrenando, ¿no? O la hicimos nosotros. ¿No, verdad? Inversión privada el ayuntamiento les facilitó maquinaria, algo de maquinaria para planar y demás pero es inversión privada. Entonces, si hay que definir claramente ahí el regidor para evitar futuros malos entendimientos con las personas que que gozan del usufructo de estas instalaciones o que van a gozar ahorita pues nada más gozan de las instalaciones pero en un momento posterior me imagino que va a haber algún usufructo al respecto y ellos pues van a ser digamos con justa razón pues son los que le saben a esto entonces van a ser los que los probables entrenadores los probables organizadores de torneos en esta disciplina que pues no es muy conocida para muchos y ellos hasta ahorita son los expertos en la materia pero sí hay que dejar muy en claro y yo digo que ahorita no es no es el momento de dejarlo claro sino no perder de vista el punto de dejar el tipo de comodato o las condiciones en las cuales se van a pretender otorgar el uso de las instalaciones independientemente de la inversión que se haga por parte del ayuntamiento para poderlas habilitar y para poderlas dejar de una manera profesional no olvidarnos de esa partecita porque luego vamos a entrar en es probable que se entre en controversias o en desacuerdos por el tema de las inversiones que ya hicieron estos señores y que se van a mezclar junto con las que hace el ayuntamiento y de repente podría darse el tema de derechos y demás ¿no? Entonces sí es importante preverlo antes de iniciar sentarnos con esas personas lo que tú comentabas del reglamento y uso de estas instalaciones que quede bien definido y bien acordado para evitarnos los desacuerdos que vayan a afectar a los muchachos que apenas inician y a los que ya están con ese tema entonces no olvidarnos del tema legal nada más para que lo manejarlo con pinzas ahí Sí de hecho comentarles no hay figura de comodato las personas van a firmar la donación total de lo que ellos invirtieron lo único que piden es que sea para salto con garrocha y si se hace lo de salto de longitud que yo les daría tristeza que ese espacio que es como salto se empiece a utilizar como una bodeguita o sabes que préstamelo para tener una reunión porque está dentro de la arboleda y demás no hay la figura de salto con perdón de comodato nada más si queda a resguardo y a manejo y administración de fomento deportivo será quien establezca obviamente estas personas por los contactos pues serán el primer conducto en relación a pues quienes organizan eventos y demás pero la idea es que todo quede en administración y resguardo a través de los reglamentos de fomento deportivo y no como figura de comodato la idea es que ellos hagan un documento donde dicen donamos completamente la inversión al ayuntamiento nada más si quisieran ver que diga que es exclusivamente para salto con garrocha y salto de longitud por eso la petición en concreto de estos dos incisos del inciso A y el inciso C el primero sería se autorice turnar la solicitud a sindicatura para elaborar un convenio donde ese espacio sea única y exclusivamente para la escuela de salto con garrocha y salto de longitud en el proyecto que se presente pero ya hablando con los inversionistas dicen nosotros donamos por completo no queremos como dato pero si quisieran ver que si fuera usado para ellos que ellos decían si como está cerrado aquí van a permitir que entren a hacer alguna reunión o algo y todo es en administración y a través de fomento deportivo agrego el inciso B por eso la petición aunado a lo que decía Víctor se quiere contratar por servicios cuando se permita ver también en el presupuesto nosotros deseamos una cantidad aproximada como de 4 mil pesos mensuales aproximado de un promotor deportivo para esta disciplina para que atienda a esos pequeñitos que quieren empezar a ir a conocer la pandemia nos puede permitir porque se estarían llevando 4 o 5 niños irles dando la técnica y demás las personas que hicieron salto con garrocha nos prestan las garrochas hay garrochas de entrenamiento que nos prestarían existiendo ya el acuerdo pues para empezar a atender a estos niños hablamos de un monto durante el año aproximado de 50 mil pesos aprox por servicios la idea es que si lo ven a bien para turnarlo también a oficialía de ir viendo qué se puede hacer para en el momento que la pandemia nos permita ya tener un promotor concretamente para salto con garrocha y salto de longitud si se hiciera ahorita no es ningún dictamen es turnar para darle la formalidad de vida y aunado a lo que decía Salvador de buscar presupuesto a ver va a haber la escuela pues vamos generando un presupuesto dentro de lo posible para atender a esos niños que bien menciona Víctor menciona el doctor Demetrio empezar a promocionar en las escuelas disciplinas distintas y cantidades de niños debidamente cuidadas esa es la presentación no hay un dictamen serían puntos de acuerdo para turnar a sindicatura que nos está apoyando ya habíamos platicado un poquito ya hacerlo formal turnar a obras públicas para que nos cuantifique ya con valores y darle seguimiento como tal ok entonces con las observaciones ¿Taba? quiero comentar nada más contratación del entrenador no se entiende nada me decía ¿del entrenador? ah yo comentar del entrenador no es hablar con oficialía aquí es simplemente autorizar la celebración del contrato de prestación de servicios y aquí lo elaboramos en sindicatura para no generar un puesto más en la plantilla ah ok entonces únicamente es turnarlo a ustedes a sindicatura chava una vez que se acuerden ese sí se tiene que subir a sesión se acuerda el celebrar el contrato autorizar el presupuesto para esa para ese señor y y adelante ah ok perfecto entonces serían los puntos de acuerdo para lo que es el proyecto de salto con garrocha y salto de longitud y aquí sería un dictamen que elaboramos y ya con el apoyo de chava gracias chava ya subirlo al pleno en el momento que corresponde víctor sí gracias luis arturo pues me da mucho gusto la verdad que hay un proyecto de este tipo yo desde la infancia pretendía algo que hubiera en este sentido no porque siempre es fútbol es este básquetbol y etcétera no estas disciplinas pues no las tenemos en el municipio y bueno hablando de otras situaciones este por decir internacionales en todas las escuelas hay estas estas disciplinas y qué bueno que se estén dando a lo mejor en este punto pues para intervenir a esos niños no que tengan otras opciones bueno pues la verdad que qué gusto porque si hay mucho talento aquí en el municipio incluso en delegaciones que tienen la capacidad suficiente para para atacar o para estar dentro de estas disciplinas pues adelante y con ganas yo quisiera también ver el proyecto en su momento a lo mejor implementamos algo en en la delegación acá en San José este con los norteños a lo mejor hacemos algún área este similar o algo y pues a ver qué sucede adelante gracias gracias Chava te escuchamos Chava hola ya te escuchamos ahora sí ya te escuchamos ya se descongeló eso está como el de se va y se regresa te nos fuiste Chava te perdimos bueno mientras regresa voy a a retomar cómo quedaría un un punto de acuerdo de la comisión donde autorizamos que sindicatura nos apoye para elaborar el convenio para que quede como espacio físico exclusivo para la práctica de salto con garrocha y salto de longitud el espacio que actualmente se se encuentra dentro de la unidad deportiva al pipón vamos a elaborar un dictamen para contratar bajo la prestación de servicios ya regresó Chava Chava regidor a ver primer punto vamos a establecer un convenio por la donación que de la inversión que hicieron y y la delimitación de que ese espacio sea para estas escuelas ok yo quería comentar otra cosa respecto al inciso B este si ya hay una partida presupuestal para la prestación de servicios de otros de otros instructores no es necesario subirla a sesión de esa misma partida si ya hay presupuesto de ahí se puede contratar a esa persona lo que pasa es que el presupuesto si recuerdan todas las dependencias se vieron mermadas como con un 10% de presupuesto nomás es invitarlos a que hagan sumas y restas y si da ya no si no da pues hay que pedirle aquí lo más lo más lo más probable es y un 90% que hay que ajustarle esa cantidad porque no está no está considerada pero lo tomamos muy bien no he dicho nada gracias Chau ok entonces es en el dictamen perdón en el acuerdo primero con el apoyo de turnar a sindicatura para que nos apoye en la elaboración de convenio donde quedaría como espacio exclusivo para la escuela de salto con garrocha y salto de longitud el espacio que está ahí y al mismo tiempo establecer que habrá una donación como tal al municipio quien será quien administre y organice ese espacio como tal no en figura de comodato y elaboraremos un dictamen para solicitar se aumente el presupuesto en el área de fomento deportivo para contratar por el concepto de servicios a el promotor deportivo de estas disciplinas aproximadamente hablamos de un monto de 4 mil pesos mensuales aproximados entonces si están a favor para hacer estos puntos de acuerdo y dictamen y turnarlos los puntos de acuerdo a la brevedad y el dictamen pues lo estaríamos subiendo al pleno en el mes de enero ya con la información del proyecto y la información que tengamos del apoyo si están a favor manifestarlo a favor Luis Arturo muchas gracias entonces unanimidad de los presentes Blanca se desconectó bueno el siguiente punto puntos varios no sé si alguien tenga algún punto vario no ok y siguiente punto clausura siendo las 10 de la mañana con 46 Víctor no no les iba a comentar algo ok perdón más que no me llamo el dato de que era lo que estaban comentando en la otra reunión del implan donde están este comentando sobre la implementación de ciclovías y este de andadores se comentaba ahí sobre la ruta del río ampliar una una línea de por si de una ciclovía etcétera creo que tienen 10 en total en el municipio programadas a lo mejor sería retomar alguno de los temas seguir implementando ya lo que es este ciclovías y áreas peatonales en el sentido de andadores no sé si por ahí tengamos algo en su momento que nos presente el implan y pues no sé si lo vean a bien los demás y retomar alguno de los de los puntos a lo mejor algún tipo de inversión que sea como en este caso que están implementando la lo de salto con garrocha no de los a lo mejor las empresas o alguien pueda aportar una parte y el municipio otra para este ir actualizando ese sistema no en bien de la ciudadanía obviamente de los jóvenes y familias que puedan hacer algún tipo de deporte al aire libre nada más como dato pues estaba en la otra reunión de hecho estaba conectado en las dos nomás ya terminamos hace unos minutos y ese era el tema pero es cuanto gracias 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 víctor si comentarles que si recuerdan también en la comisión autorizamos un recurso para que se hiciera un no es gimnasio horario libre sino apoyar algunos atletas en una disciplina y lo de las lo de las ciclovías si buscar recuerdan me refiero víctor tú nos acompañaste también ahí en la revisión del presupuesto de esas tres áreas que mencionábamos de lo que es deporte obra pública y los servicios ver esas inversiones que no son tan grandes pero tratar de buscar para que se realicen en el río bien se mencionaba que es el rescate del río como espacio verde es una zona resguardada cuidada y ahora implementar la infraestructura y vigilancia que era la prioridad y aparte nos va a ayudar en la cuestión de movilidad de las personas porque es una ruta que va a conectar de oriente a poniente a nuestra ciudad lo que es la cabecera municipal entonces sí tomarlo en cuenta y ojalá que dentro de los ingresos y de los proyectos pues por ahí en alguno se puede hacer entonces ahora sí pasaría agradecerte Víctor la aportación ahorita fresquecito salido de la reunión del taller de movilidad ¿verdad? bueno entonces siendo las 10 con 49 minutos del día 17 de diciembre del 2020 damos por clausurada esta sesión número 11 de la comisión edilicia de deportes les agradezco nos estamos viendo y muchísimas gracias a todos por ahí en estos días si alcanzamos el día de mañana o el lunes para ir recabando firmas de los puntos de acuerdo todo esto lo que sea dictamen pues sería hasta el mes de enero pues muchas gracias que tengan muy buen día nos estamos viendo muchas gracias gracias a todos hasta luego gracias saludos